Bien, Samuel. ¿Y cómo te recompensas, Fio, tu valor? Y, bueno, me dio muchas bendiciones tanto dándole a mi familia, a mi mamá y a mi abuela que sirven fielmente en la congregación, a muchos padres espirituales que están en la congregación, y me dio la oportunidad de bautizarme y ser pregreso regular. Bien, muchas gracias, Samuel.